¿Qué es la ilusión de Bélgica? Con equipos que acaban de descender de un circuito mundial, los que juegan toda una temporada con los mejores del mundo. Así que nada, todavía volvió a encenderse esa ilusión para mañana y con expectativas de que sea un resultado positivo para nosotras. Sophie, mañana viene el cruce del otro grupo. ¿Cómo lo ves? Una China que está muy fuerte, Japón que es un equipo de circuito. ¿Algún favorito o alguien que esperes como rival? Y por cómo va el resultado de la tabla yo creo que puede llegar a ser China o Japón. Todavía les queda un partido que es España. A España le queda uno contra Japón, así que ahí se va a definir un poco el segundo y el tercer lugar. Pero creo que uno de esos dos o tres va a ser el que nos toca a nosotras. Duro, por supuesto, pero alguno de esos. Hablábamos un poquito antes del preolímpico que se viene luego en Mónaco, que esto sirve un poco como preparativo. ¿Con qué expectativas van también luego a Mónaco, no? Se acabó aquí. También, nuestro objetivo es clasificar los Juegos Olímpicos. Venimos con unos seis meses de mucho trabajo, de mucho rodaje, de mucha competencia. Jugar contra estos equipos en la cual, en lo que fue antes de la gran final, nos vino bárbaro para poder plantear nuestro juego, a lo que queremos jugar y para poder llegar a nuestros objetivos. El rugby femenino en Argentina es bastante novedad, si se quiere. ¿Qué les decís a esas chicas que están ahora empezando? ¿Qué mensaje les podés dar como capitana de la selección? Nada, el rugby es un deporte increíble, donde te llenas de amigos, donde creas otra familia, aparte de la que tenemos en casa. Nada, que se acerquen al club más cercano que tengan o que busquen en internet a ellos femeninos y a ellos les va a aparecer algo. Y nada, que se acerquen a entrenar y quizás algún día terminen jugando acá. Sofía, muchas gracias y muchísima suerte en lo que viene. A vos.